¡Oh, Jem! Espero que no se te haya hecho tarde. Para nada. Pasé una mañana excelente. Feliz día. Muchas gracias. ¡Pero mírenlos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Genial! Adiós. Tú tenías razón. Mucha razón, Pelín. Buen día. Buen día, señor. Buen día. Buen día. Buenos días. Buen día. Buen día. El señor Jem está de buen humor. Buen día. Buen día, señor. Está de buen humor hoy. ¿Sabes por qué Jem está tan feliz, ah? Te juro es por lo del ascenso. No es eso. Yo lo vi con la organizadora de eventos. Sí, con Yasemin. Te dije que algo ocurría. Casi se besan. Pero no logré fotografiarlos. Puedo utilizar esto en su contra. Esto es perfecto. Es perfecto, Pelín. Yo no lo entiendo. Es el potencial director. ¿Cómo puede estar saliendo con una chica como esa? Oye, ¿estás seguro? Yo los vi con mis propios ojos y casi se besaban. ¿Seguro? Es algo casual. ¿Tú has visto a Jem en alguna relación antes? A ti te gusta arruinar mis planes. Eso no servirá. Busca algo más. Está cierto. Debo impresionar al señor Octay. No. A Fisher. Fisher. ¿Crees que Octay elegirá al nuevo director? Yo no lo creo. Fisher tomará la decisión. ¿No se puede bajar más el precio? No, eso es lo más bajo que se puede. Bien, veamos. Es Shirin. No le contestes. Debo hacerlo, señor. Hola, Shirin. Hola. Por fin te escucho. ¿Dónde estás? ¿Por qué no me llamaste? Ayer me preocupé y llamé a la policía. ¿Por qué llamaste a la policía? Shirin estaba muy preocupada. Sí, no te preocupes más. Estoy en el parque. ¿Podemos vernos? Está bien. Voy para allá. Oye, no te equivoques porque nadie te salvará de la señora Sergi. Bien. ¿Por qué vas a verla? Que te lo diga por teléfono. Señora, por favor. Cinco minutos. Te lo digo por tu bien. Shirin no es de fiar. Lo sé, pero ella es mi amiga. No puedo ignorar a la señora Sergi, tu amiga. ¿Y crees que ella piensa lo mismo? Cariño, por su culpa creyeron que eras una escort. ¿Olvidaste todo lo que te ocurrió? Es cierto. Pero hay algo más. Shirin no haría eso por sí sola. Creo que alguien la está amenazando. Necesita ayuda. ¿Quién más podría socorrerla? Bien, no quieres escucharme. Ve a verla entonces. Bien. Gracias. Muchas gracias. Shirin, Yasemin va a verte. Ten mucho cuidado con lo que le dices o estarás muerta. Sí, señora. ¡Shirin! ¿Estás bien? ¿Dónde estabas? ¿Adónde fuiste? Estoy bien. Ya te lo dije. Shirin, sabes que anoche no te encontrabas bien. Tu rostro estaba... ¡Bien! ¡Exageras! ¿Exagero? Me asusté al verte en ese estado. Pues estoy bien ya, Yasemin. En serio. Dime quién te golpeó. Solo discutí con mi novio. Con tu novio. ¿Y desde cuándo tienes novio? Escucha bien. No tengas miedo. Hablé con un policía que conozco y nos ayudará. Pero no tengo miedo de nadie. ¿Por qué hablaste con la policía, Yasemin? ¡Ya basta! ¡Déjame en paz! Me llamaste para decirme esto. ¿Sí? Tengo que hacerlo. Me has enviado miles de mensajes. No me mientas. No te creo. No eres así. No haces esto por ti sola. No entiendes. ¿Sabes por qué mi novio me golpeó? Tuve un ataque de celos. Le hice una escena y se enojó. Y también fuiste a mi casa. Sí, pero no me quedé, ¿cierto? Lo pensé y me fui de inmediato. Oye, te preocupas. No entiendo. No lo hagas más. Me gusta mi vida. No me llames. ¡Deja de enviarme tantos mensajes! ¡No quiero que continúes enviándome mensajes! ¡Déjame en paz! Estás mintiendo. Te están amenazando. Por eso estás actuando así. Te conozco bien, Shirin. ¿Me conoces bien? ¿Estás bromeando? Compré un departamento y no te enteraste. Has sido así por meses. No sospechaste nada cuando viste mi bolso. No tienes idea de nada. ¿Y dices que me conoces? Mira, Yasemin, escúchame. No quiero vivir como tú. No operaron a tu hermano porque dices que tienes valores. Pero Murat, sigues siendo sordo por tu culpa. Te ofrecieron el dinero y no fuiste capaz de tomarlo. No soy como tú. Yo quiero una vida cómoda, llena de lujos y sin preocupaciones. Si te interesa y quieres lo mismo, si quieres que operen a tu hermano, podrías hablar con Fishek. Eres hermosa. Será genial. Pero qué vergüenza. Ya veo que nunca te conocí. Haz lo que quieras. Ese es tu problema. Qué vergüenza. ¿Pero por qué estás llorando? Ella es mi mejor amiga, Meto. Se asustó. Se asustó. Se preocupó por mí. A pesar de todo lo que vivió por mí. ¿Cómo terminé en esto? Paga la deuda que tienes y márchame. Lo haré. Pagaré mi deuda. Lo haré. Y me voy a marchar. Quería una vida cómoda y llena de lujos. ¿Sabe qué más me dijo? Que si yo quería, podría hablar con Fishek. Pero qué atrevida. Ese es el proxeneta. Se lo diré al señor Birkan. ¿Quién es él? El policía que me liberó cuando me arrestaron. El jefe. También lo llamé anoche. Me ha ayudado mucho. Te ayudó, pero no la encontró, ¿sí? ¿Por qué? Chirin no quiere que la encuentren. Nadie puede obligarla a hacer lo que está haciendo. Renunciaría si eso quisiera. Iría a la policía. No lo hizo. Porque no quiere. Ella es feliz. Tiene razón. Es feliz. No lo sé, señora. Esto me entristece. No estés triste, Yasemin. Si quiere, podría renunciar. Fue por su culpa que perdiste el dinero de la operación. ¿Acaso se disculpó por eso? Cariño. Eres buena. Por eso te sientes así. Bien. Bien, vamos. Ya puedes irte a tu casa. Bien. Ve. Recibí la orden de alguien llamado Fishek, que nunca he visto. No. Departamento de Policía de Estambul. Informe de declaración. Me envió un mensaje. Jefe. Lo logramos. Es idéntica a la verdadera Yasemin. ¿Qué dices? No se parecen nada a ella. Muy bien. La enviaré. Mira, el jefe está acá. Hola, jefe. Birkan. ¿Ya tienen la declaración? Sí, sí. La tenemos. Se la envío en un momento. ¿Y la foto? También la tenemos. Muy bien, Birkan. Que tengas un buen día. Buen día para usted, señor. Listo. Lo logramos. Parece ser legítima. ¿Qué dices, Jevat? Bien. Veamos las fotografías. Deberíamos compararlas con la grabación del arresto. Birkan ya está empezando a molestarme. Algo trama, no hay duda. ¿Qué crees? ¿Un soborno? Eso es algo que Birkan haría. ¿Qué otra cosa tramaría? ¿Acaso está involucrado en el tráfico de mujeres? No estoy seguro. Veremos. Lo vigilaré. Jevat, por favor. Encuentra algo para que podamos despedirlo. Por Dios. Tranquilo. Lo atraparé. Policía. Dime, Arif. Está bien. Acaba de llegar la grabación. Aquí. Un momento. ¿Puede retrocederlo? ¿Por aquí? Aquí, sí. ¿Podría abrir la fotografía que Birkan envió? Espera. Las pondré juntas y las veremos de cerca. ¿Es la misma chica? ¿Ah? Parece. Ah. Pero no estoy del todo seguro. Jevat, ¿llegaste a verla en persona? No haríamos esto si la hubiese visto, ¿cierto? No la vi. No la vi. No. Gracias por ver el video. Yacemín, ¿no saldrás esta noche? Bien, no salgas. Mejor. Haría cualquier cosa por ti. Estoy tentado. Bienvenida. Ya estoy lista. ¿Qué sucede? Eres hermosa. Muchas gracias. ¿Demoré mucho? No, acababa de terminar de arreglarme. Calma, Vierkan. Calma. Cálmate. 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 ¿A dónde vamos? Iremos a un club. Ya verás. Me gusta. Es agradable. ¿Y vas a menudo? Ajá. ¿Qué ocurre? Si no quieres ir, no vamos. No, no es que no quiera. ¿Qué ocurre entonces? ¿Y tus amigos estarán ahí? No lo sé, quizás. ¿Eso qué importa? ¿Eso qué importa? No, no importa. ¿Sí? Yasemin. Estamos saliendo. Decidimos estar juntos. La gente debe saber eso. Decidimos estar juntos. Decidimos estar juntos. Decidimos estar juntos. Hola, Dinsho. Es el jefe Vircán. ¿Qué se siente estar libre? Muy bien. Escucha, yo ya voy en camino. Quédate ahí, espera. Bien. Sígueme. Permiso. 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 ¡Oh, Jen! ¡Eye, ¿cómo estás? Tiempo sin verte. ¿Cómo estás? He estado ocupado. No salgo mucho. Diviértete. Adiós. Sígueme. ¿Ella es tu amiga? No. Pero él ya cree que lo es. Yasemin. Ella no es importante para mí. Solo te presentaré a mis verdaderos amigos. ¡Hermano! ¡Parish! ¿Cómo has estado? No fuiste al concierto. Lo siento, no pudimos llegar, pero te escucharemos aquí. ¿Y ella? Yasemin. Mi novia. Es todo un placer. Es todo un placer. Soy Parish. Ya te he visto antes. Es un gusto conocerte. Igualmente. Parish. ¿Puedes cantar la canción? Yasemin. Yasemin. Llamada entrante. Jefe Vircán. Contesta. Ya se me contesta. ¡Vamos, contesta! Cancelado. ¿Se trata de Murad? Hola a todos. Un gran amigo está aquí hoy y me solicitó esta canción. Amigos, vamos a cantarla todos juntos. No puedo creerlo. Sabía que me ibas a sorprender. No pudimos ir al concierto, pero lo escucharemos aquí. Bien planeado. Bien planeado. Bien. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Dinsho, ¿quieres que te haga volver a prisión? Quiero todas sus contraseñas. Necesito saber todo de ella. Ya no hago eso. Eso no es lo que escuché. Bien, búsquela en una semana. Ninguna semana. Tienes dos horas. Es muy poco tiempo. Dinsho, le estaré cerca. Si no la tienes lista en dos horas... Está bien, jefe. No, no es que yo, duro. No. 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 ¡Saldım gözlerinin içine! ¡Kaçırdım gözlerimi! ¡Bıraktın ellerimi! ¡Sana ne şiirler, ne şarkılar yazdım ama! ¡Diyemedim gitme diye! ¡Olmadı ya! Ya regreso ¿Por qué? Tengo náuseas ¡Ya vuelvo! Oh, por Dios Ahí está Otra vez él ¿Está lista? Sí, jefe ¿No tardarías más? Jefe, la contraseña era realmente sencilla Era 3-3-3-3 Instalé un programa que se conecta a su teléfono y todo listo Ya veremos Yasemin Ya salgo ¿Todo bien? Yasemin, ¿estás bien? ¿Qué ocurrió? Tengo reflujo Algo lo causó No me siento bien Vámonos Mejor te llevaré al hospital No, 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 estoy bien Pasará en un minuto No te ves nada bien No, Jefe, estoy bien Ya pasará Pero arruiné la noche No sé, jefe, estoy bien No sé, jefe Cien de saberil Gurur venir ¿Ese no es quién? ¿Quién es la chica? ¿La conoces? Sí, jefe ¿Y tú también? ¿Y de dónde la conozco? De la vida ¡Dur benim neyime, kim ne derse desin, söz geçmiyor ki dilime, kapanırın! ¡Demonios! Yasemin, ¿podemos ir al hospital? No, estoy bien. En serio, tomaré un medicamento y estaré mejor. Bien. ¿Demonios? ¿Dónde está? En la cocina. ¿Es frecuente? Me ocurre a veces. No es grave. Solo es reflujo. ¿Fuiste al doctor? Sí, por supuesto. Debo hacerme unos exámenes, pero no he podido. Entonces, ve a hacértelos pronto. ¿Quieres una taza de té? Sí. Bien, ya la preparé. Durkut Uyar, el gran reloj. Durkut Uyar, el gran reloj. No sé qué tienes en tus manos. Solo verte... Me hace más fuerte. Cuando me aferro a ti. Tus... Grandes ojos tristes. Solitarios. Como los árboles. Cuando los miro, siento... calor. Solo quiero... que seas mía. Vamos. Recuérdamelos. Solo... quiero verte. ¿Hueles a mente? Es el medicamento. Yasamin. No sé lo que es. Pero hay algo en ti que me hace quererte. Yasamin. Yasamin. Tu cabello huele a jazmín. Ahora... mi mayor miedo... será perderte. Yasamin. No dejes de pensar en mí. Porque no dejaré de pensar en ti. Estás en... mi mente. En mi corazón. Ya debo irme. ¿Calzador? way o Es... Creator. Sí. ¿Cómo te lo diré, Gemma? Yo tampoco quiero perderte. ¿Cómo te lo diré? ¿Cómo te lo diré? Tiemblo a su lado. Siento que me voy a desmayar. Dios, gracias por hacer que encontrara este amor. Señor, no sé qué tienes en tus manos, pero solo verte me hace más fuerte. Cuando me aferro a ti, tus grandes ojos tristes, solitarios, como a los árboles. Cuando los miro, siento calor. Llegamos a este glorioso lugar. Había muchas ventanas y las cerré. Las cerré una a una para que así vinieras a mí. Nos iremos de aquí para no volver. Nuestras manos son suficientes y así será. Solo quiero que seas mía. Vamos, recuérdamelo. Solo verte me hace más fuerte. Es un sueño. El sueño más hermoso de todos. Pero terminará. ¿Cuánto tiempo puedo ocultarle a Jem todo? Mi pasado. Mi familia. Mi dolor. Debo contarle todo. Por ejemplo, lo que sucedió esa noche en el yate. Pero no puedo. No entenderá. Quiero vivir este amor hasta que el sueño llegue a su fin y me enfrente a la realidad. El sueño más hermoso de todos. Pero terminará. Es cierto, Yasemin, así es. Voy a despertarte de ese sueño. El sueño más hermoso de todos. ¿Aún sigues despierta? Dime dónde has estado, Arda. Aquí estoy. Me preocupé. Te estuve llamando y no respondes. ¿Por qué preocuparse? ¿Y preguntas? Estuviste en prisión. Mírate. Apenas te mantienes. Y dices que eres dueño de una empresa cuando conviene. Por Dios, ¿eso qué tiene que ver? No eres diferente a Ferhan. Cuida lo que dices. ¿Qué quieres decir? Ferhan es así. Como tú. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no llamas? Molestando y molestando, molestando y molestando. Arda, no soy Ferhan. No, no, no eres Ferhan. Tú eres como Jem, siempre arruinando todo. Ve a dormir de una vez. Rayos. A todos en este mundo les molesta que lo mencione. Bien. Bien. No hablemos más de él. Jem es perfecto. Tu gran orgullo. Ve a dormir. Entérate que sale con una prostituta. ¿Pero quién es el villano? Arda. ¿Quién da problemas? Arda. ¿Qué? Mira. Aquí está. La novia de Jem. A ella la contratamos para la despedida de soltero de Orchul. ¿Qué? Sí. Lo lamento mucho. Pero Jem Jenilmes. No es tan perfecto como crees. No es tan perfecto como crees.